La idea un poco es llevar a cabo lo que la Asociación de Museo de la Provincia de Santa Fe viene pregonando desde hace unos años, es tratar de brindar herramientas pedagógicas para este nuevo formato, el nuevo diseño que tenemos en la currícula escolar. Un poco se habló de historia en ese intercambio con los docentes. Sí, el tema es que los niños de hoy tenemos que tratarlos con la tecnología aplicada al máximo porque tenemos que aprovechar justamente todos los elementos disponibles que tenemos para interesar a los jóvenes, a los chicos, a través de proyectos interinstitucionales o interdisciplinarios tratar de que trabajen en el aula y que se sientan partícipes del proyecto. Exacto. Uno presupone que la comunidad sancarlina, la sociedad sancarlina, los adultos, todos conocemos la historia de San Carlos. En esta experiencia que vos tenés, digamos, de ir a las escuelas, de ir a las instituciones, ¿esto es así o hay algunas cuestiones que, bueno, no están bien aprendidas de alguna manera? Sí, por supuesto. Hay, digamos, hay que ir paso a paso. Primero sentar las bases de cómo fue la inmigración realmente, el porqué, la formación de las colonias, los problemas que había en Europa y los problemas con los que se encontraron a su llegada a esta tierra. Desde la parte, digamos, idiomática, que no conocían para nada, como el terreno. Venían de terrenos generalmente montañosos a estas planicias y tenían que reubicarse en el contexto. De ahí en más, bueno, se fueron desarrollando y fueron creciendo estas colonias que año tras año fueron dando centros urbanos cada colonia. Por ejemplo, San Carlos, que se dividió en tres centros urbanos. Pero hay que ir... Hay muchas cuestiones. Claro, es mucho de analizar por el hecho de que tenemos que, no solamente la parte social, sino la parte religiosa, la parte política. Y que tenemos que trasladar hechos que se dieron hace 160 años y tratarlo de entender con una mentalidad de 2018. ¡Gracias!